¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de noticias en Canal 2. Estamos comenzando una nueva semana informativa en este lunes 13 de diciembre, una semana que empezó con buenas temperaturas en la ciudad, hoy tuvimos una máxima de 24 grados 7 décimas y esto ocurrió a las 10 y media de la mañana, una hora rara para la temperatura máxima, pero lo cierto es que el día se mantuvo con mucho sol, con poco viento, así que ha sido realmente un muy buen comienzo de semana en materia climática. Un breve adelanto de lo que se espera para mañana martes, será una jornada con cielo algo parcialmente nublado, fresco por la mañana, atemplado por la tarde, viento leve y variable, luego moderado del noreste, la mínima será cercana a los 10 grados y la máxima a los 23 grados. Lo cierto es que Mar del Plata se encuentra realmente muy hermosa, como siempre, lo podemos corroborar con estas imágenes que nos ofrece nuestro director del día de hoy, Pablo Henrik y para decirles bienvenidos a 60 Minutos de Pura Información. Uno de los temas del día de hoy se publicó en el boletín oficial que a partir del primero de enero el gobierno va a pedir el pase sanitario para eventos y para viajes. Fue oficializado en el día de hoy esta decisión de implementar a partir del comienzo de año un pase sanitario para eventos masivos que será exigido a personas mayores de 13 años y cuyo objetivo es el seguir fomentando a la vacunación contra el coronavirus. Este anuncio se da ya en el comienzo de la temporada y en las puertas de lo que serán los principales meses del verano donde se espera mucho movimiento turístico, mucha reactivación económica. Y lo cierto es que en la tarde de hoy desde el EMTUR han confirmado a Canal 2 que Mar del Plata no va a exigir este pase sanitario a los turistas. Reiteramos, dijeron que esto va a quedar bajo el control de la órbita nacional pero que desde el municipio no van a exigir el pase sanitario. Y esta no es la única información para comenzar. Esta edición ha sido un lunes muy cargado de material informativo y una vez más los principales hechos que han sido noticia en el día de hoy tienen que ver con situaciones de tránsito en Mar del Plata. Sabemos que en las últimas semanas el gobierno municipal anunció una serie de medidas y reestructuración del área de la Dirección de Tránsito Municipal. Sin embargo, les contamos mientras compartimos este video que en el día de hoy dos menores sufrieron heridas leves tras un fuerte choque ocurrido en la Plaza Rocha entre un auto y una camioneta. El accidente ocurrió en la zona del Macrocentro y protagonizado por un hombre mayor. Atención con este dato. Sin seguro en el auto y sin licencia de conducir en regla. El vehículo, como pueden observar, terminó en el medio de la Plaza Rocha como consecuencia del impacto. Esto ocurrió alrededor de las 13 horas en 14 de julio y 25 de mayo entre una camioneta y un auto, ambos de marca Toyota. Según testigos, la camioneta circulaba por la calle 14 de julio cuando fue embestida por el auto que venía por 25 de mayo a elevada velocidad. Algunos afirmaron que el conductor venía utilizando su teléfono celular. Todo mal, hablando por teléfono mientras manejaba, sin licencia de conducir en regla, sin seguro y en ese momento en la plaza había dos adolescentes que resultaron heridas como consecuencia del siniestro. El hombre, según pudo confirmarse, luego, insistimos, no tenía seguro ni licencia de conducir en regla y personal de emergencia se dirigió a la plaza para asistir a las adolescentes que solo sufrieron lesiones leves y que se encuentran fuera de peligro. Esto ocurrió cerca de las 13 horas, pero hubo otro hecho que también fue noticia en el día de hoy. Más temprano comenzamos la jornada informativa con esto que estamos compartiendo en imágenes que ocurrió en la zona de Castelli y Boulevard Marítimo. Un adolescente de 17 años que manejaba el vehículo que provocó este incidente esta mañana deberá abonar una multa y los costos por los daños a la infraestructura del paseo costero. Según informó en la tarde de hoy, el municipio. Además, se solicitará a la Agencia Nacional de Seguridad Vial una alerta para impedir la obtención de la licencia de conducir. Vamos a repasar un poco lo que ocurrió allí. El sujeto que conducía de forma temeraria impactó contra el cordón, se subió a la vereda y atropelló a una joven que circulaba por la zona tras lo cual intentó huir del lugar. Una vez arribado al sitio personal de tránsito, el conductor se negó a realizar el test de alcoholemia como también a exhibir la licencia de conducir y la póliza de seguro, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado. La Fiscalía número 11 se encuentra realizando las investigaciones pertinentes al siniestro vial. Por otra parte, la joven lesionada presentó golpes y politraumatismos leves. Durante esta semana, la municipalidad, a través de la Dirección General de Tránsito, desplegó en los últimos días 19 operativos en diferentes barrios de la ciudad. Se realizaron muchas actas, muchas infracciones justamente a la ley de tránsito, 1.381 actas en total, pero a pesar de estos cambios por parte de la Dirección de Tránsito de la Comuna, por las nuevas multas que se están haciendo a través de las cámaras del COM, lo cierto es que los conductores siguen generando estos hechos al volante. Afortunadamente no hubo nadie herido de gravedad y una vez más volvemos a decir lo mismo. En la zona de la costa, personas que manejan a muy alta velocidad y sin ningún tipo de responsabilidad. Y vamos a cambiar ahora de información. Seguimos repasando todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Dejamos por el momento todo lo que tiene que ver con la información en materia de tránsito para hablar del crimen de Miramar ocurrido el pasado viernes, ocurrido por un policía que mató a un joven, a Luciano. Lo cierto es que toda la ciudad de Miramar se encuentra conmocionada por este hecho. Y vamos a compartir a continuación una nota realizada a la fiscal que interviene en la causa, Ana María Caro, que esta mañana dialogó con nuestra compañera de tareas, María Delia Sebastián, y a través de la UCI Radio Atlántica, habló de los avances de la investigación, relató un poco qué fue lo que ocurrió y también confirmó que mañana martes a las 10 de la mañana se realizará la pericia balística al arma del policía. Y en el día de mañana tenemos ya prevista a las 10 de la mañana la pericia balística sobre el arma, ropas secuestradas en el momento de la autopsia que tenía puesta Luciano como para hacer la pericia balística y demás material que se secuestró en la escena. ¿Y qué es lo que se sabe de la autopsia, doctora? Si podemos resaltar lo más importante. Mire, con respecto a la autopsia, el informe final todavía no lo he recibido, se está confeccionando, siempre tarda unos días un poquito el informe final con todos los detalles. Lo que tengo es un preliminar, en este caso de la necropsia, que, bueno, lo que reflejó es que hubo un solo disparo en este caso con un orificio de entrada y salida. El orificio fue a la altura del pecho. Lamentablemente atravesó órganos vitales que le quitó la vida a Luciano de forma inmediata. No fue un disparo al azar, fue un disparo directamente a la persona. ¿Eso se determinó, doctora? Sí, fue un disparo a la persona. En este caso, la persona estaba de frente al funcionario policial. ¿Y a qué distancia, doctora? Mire, todo eso se va a analizar una vez que yo tenga el informe final de autopsia de acuerdo a las características, digamos, del impacto que es lo que ha dejado en el cuerpo, pero lo que sí puedo, hasta altura, preliminarmente, ¿no? Saber que fue a corta distancia, que no fue a una distancia de 20 metros o de 10 metros. Cuando se encuentra... Esa corta distancia. Lo que digo es que no es una distancia de 10 metros, sino que es corta distancia. Claro, claro. Que se veía perfectamente la persona a quien se iba a disparar. Exactamente. Estaba de frente. Cuando se encuentra el móvil con la moto, se encuentran de frente también, ¿no? Claro, porque este hecho tiene dos tramos, digamos así, un primer tramo que es la secuencia de un móvil que viene en persecución de Luciano, que viene en una moto, y luego se incorpora este segundo móvil donde se encontraba González, ante una modulación que se produce por radio de que estaban siguiendo una persona de tales características en tal moto. Cuando ellos lo divisan de frente por avenida 9, o sea, Luciano venía en dirección de 9 hacia 40, y el móvil policial iba por 9 hacia la costa. O sea, estaban de frente. Sí. Cuando divisan la moto, ellos paran el móvil, bajan del móvil, un efectivo quedó dentro, pero bajan tres efectivos del móvil, y cuando ellos, según lo que manifiestan, dan la voz de alto, Luciano seguiría, y bueno, en este momento en que se acerca a los efectivos, a González específicamente, es cuando se produce el disparo. Ahí estaba un segmento de la entrevista realizada a la fiscal Ana María Caro. Lo cierto es que en las últimas horas desplazaron al jefe de la policía de Miramar, y en este sentido vamos a compartir más información que nos llega a través de internet, del sitio web del diario La Capital, para contarles que además solicitan la remoción de dos funcionarios tras el crimen de Luciano Oliveira. Concejales de Juntos presentaron un escrito para que el Ejecutivo se pare de sus cargos al subsecretario de Seguridad, Antonio Centurión, y al director de Tránsito y Nocturnidad, José Casas. Según mencionaron, no se observaron medidas de prevención que garanticen operativos seguros y transparentes. Reiteramos entonces que además mañana se realizarán las pericias balísticas sobre el arma del policía. Antes de hacer la primera pausa en las noticias, vamos a distendernos un poco con la información, vamos a repasar lo que ocurrió durante el fin de semana en la ciudad de Mar del Plata y las nuevas propuestas que tiene La Feliz, tanto para los marplatenses como así también para los turistas que ya están llegando a nuestra ciudad. Quedó inaugurado el Espacio Vilas, un lugar, una deuda de Mar del Plata, un lugar justamente para recorrer las reliquias del mejor jugador de tenis de la historia argentina. Vamos a compartir esta nota realizada por nuestro compañero de tarea, Juan Pablo Mozo, Hernán Febro. Muy felices de la noche que pasamos, tanto esperar y tanto trabajo, por fin la inauguración se hizo realidad y la verdad que estuvo muy, pero muy emotiva. Bueno, contanos de qué se trata el Espacio Vilas. Bueno, el Espacio Vilas es una muestra permanente en la que se van a poder observar un montón de pertenencias, recuerdos, material audiovisual, fotos, infografía, la línea de tiempo de la vida de Guillermo desde que nació hasta la actualidad. Y dentro del cubo van a poder ver trofeos, raquetas desde su infancia, ropa que usó en Gran Slam, mucha fotografía, muchos recuerdos propios de Guillermo con su ADN, porque estas cosas que están expuestas, como ya sabemos, todas cedidas por Eduardo Pupo, el periodista investigador, que está detrás del número uno, la cedió, son sacadas, porque él tiene la potestad de hacerlo de la casa de Guillermo y tienen su ADN y eso es lo que le da un valor agregado a la muestra. Eso es importante, porque muchas veces uno se imagina, bueno, deben ser réplicas, deben ser cuestiones parecidas, digamos, no, no, es todo real. No, no, esto es todo original, de hecho está el certificado de autenticidad de las cosas, más allá de que vino el mismísimo Eduardo, que es quien tiene, como te decía recién, la potestad sobre todas sus cosas acá en Buenos Aires, en Argentina, por supuesto, y lo que trajo acá, es todo, absolutamente todo, literalmente todo de Guillermo y él tiene la posibilidad de acceder a todo. No tenemos más cosas por una cuestión de espacio, no por falta de voluntad de Eduardo, que la verdad que lo dije ayer, un alma generosa al extremo, porque cuando fuimos a contarle de este proyecto, no lo dudó un segundo, y nos ofreció todo lo que tenía, y bueno, tratamos de hacer un resumen de todas sus pertenencias y de toda su historia en este espacio. Hernán, ¿va a ser abierto al público esto? ¿Se va a poder visitar? Sí, sí, por supuesto, esto es abierto al público, siempre por la tarde, este fin de semana, sábado 11, domingo 12, para socios, que fueron los que estuvieron aguantando y esperando todo el tiempo y alrededor de la obra sin poder entrar, y a partir del fin de semana siguiente, el próximo, va a ser abierto al público, la entrada libre, este, gratuita, para el espacio. Bueno, a partir de ahora podemos recorrerlo, nos acompañás, nos vas a explicar un poco de qué se trata. Sí, sí, por supuesto, les voy a explicar, pero también es importante saber que quien venga, si bien obviamente va a haber gente para apoyar y para que uno le pueda preguntar cualquier duda que tenga, está armada la muestra de manera tal que uno pueda entrar sin necesidad de explicación, porque está todo detallado, por año, cada cosa está con su cartel correspondiente, por supuesto, y está hecho de manera que leyendo uno entienda exactamente qué pasó en cada uno de los años de Guillermo, desde el 17 de agosto del 52 hasta la actualidad. Seguimos con toda la información en Canal 2, seguimos recorriendo a través de nuestro móvil toda la ciudad de Mar del Plata, en esta ocasión nos vamos a la zona del puerto porque en la Escuela Nacional de Pesca se realizó en el día de hoy un taller sobre formación de la Agenda de Desarrollo para la ciudad de Mar del Plata. La Escuela Nacional de Pesca, como siempre que nos brinda la oportunidad de poder llevar adelante estos eventos, en este caso es Pampa 2030, es un taller de formación en todo lo que es ODS, aquello que Naciones Unidas ha propuesto al mundo para hacer de todos nosotros, tener todos nosotros una vida mucho mejor, y sobre todo que el desarrollo para las generaciones futuras sea algo sustentable, y eso es parte y sostenible, y eso es parte de este taller que Marita, bueno, ahora les va a explicar seguramente los alcances que tiene. Algo que cuesta, Marita, pero que realmente se puede llevar adelante, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Nosotros somos la Plataforma Argentina de Monitoreo de la Agenda 2030, es la sociedad civil, conjuntamente con las tres centrales sindicales que son de la Argentina, de la CTA Autónoma, CTA Trabajadores, y de la CGTA a la cual yo pertenezco, y que conjuntamente con las organizaciones de la FE, la sociedad de las ONGs, las fundaciones, las universidades, estamos haciendo un desarrollo de promover la formación en materia de la Agenda 2030, como bien decía Gabriel, y el planteo de, bueno, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los puede impactar en lo local, cómo puede, desde General Porredón, un desarrollo que esté mancomunado con el trabajo decente, con la reducción de la pobreza, con el cuidado de nuestro mar, con el cuidado de nuestra tierra y de los ecosistemas terrestres, y ese es el objetivo, es decir, bueno, cómo desde las propias organizaciones del sector privado también pueden desarrollar su propio programa de desarrollo. ¿Por qué se elige Mar del Plata? Se elige Mar del Plata por dos motivos, primero porque dentro del consorcio, digamos, de pesca, ya tienen una articulación con las organizaciones de diferentes, digamos, instancias, de diferentes espacios espacios que tienen un modelo de desarrollo y que lo único que nosotros planteamos es decir, bueno, cómo eso convive con los objetivos que los países se han comprometido en el sistema de Naciones Unidas y que nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno se ha comprometido. Y en segundo lugar, porque existe un foro de participación social en General Porredón que desarrolla los objetivos de desarrollo sostenible. Esta idea es formar para que se pueda plantear algunas líneas de desarrollo a partir de los propios actores locales. Y volvemos a la información de último momento a través del sitio web del diario La Capital para hablar de los cambios en el gabinete de Montenegro. Un informe de interés general sobre todos los entretelones de lo que es noticia en Mar del Plata. Y la noticia se titula La vuelta de Vilma a desarrollo social y la llegada de Carla Ardanás al Ente Municipal de Turismo. Vilma Varagiola volvería a ser parte del Ejecutivo Municipal. Recordamos que finalizó su mandato como concejal y ya no podía volver a ser reelecta en ese rol. La ex concejal radical, como se adelantara en esta misma sección, se convertirá en la nueva secretaria de Desarrollo Social del gobierno del Intendente Guillermo Montenegro, cargo que ya ejerció en dos oportunidades. Por eso, lo de nueva sería relativo porque lo cierto es que en nuestra ciudad estamos acostumbrados a ver siempre de manera cíclica a las mismas personas en los cargos de funcionarios. Y esto estaría ocurriendo otra vez con la llegada de Vilma Varagiola a Desarrollo Social. El otro cargo a cubrir tras el alejamiento del entonces presidente del bloque oficialista hoy convertido en opositor Alejandro Carrancio es el del vicepresidente del Ente Municipal de Turismo del EMTUR. Allí, recordamos, debió renunciar su presidente Federico Skremin asumiendo quien era vice el hoy titular Bernardo Martín. Y ahora llegaría una mujer al segundo puesto del EMTUR. Directora de Comercio de la Comuna hasta marzo pasado y muy relacionada en Mar del Plata con todo lo que tiene que ver con el mundo de las agencias de publicidad y la comunicación y con estrecha relación con numerosas entidades locales. Hablamos de Carla Ardanás a quien vemos en imágenes y esta es información que pudo saber la capital en las últimas horas y este puesto se lo habrían ofrecido de vicepresidenta del Ente Municipal de Turismo y quien también cambiará de oficina en las próximas horas será Gustavo Tato Serebrinsky otra vieja cara de la política marplatense. Dejaría la Secretaría de Desarrollo Productivo donde acompañó al hoy concejal Fernando Muro para convertirse en subsecretario de Relaciones Institucionales de la Comuna. Toda la noticia ampliada y con todavía más información en el sitio web del diario La Capital. Y nos quedamos en el ámbito local les contamos que trabajadores y trabajadoras del ámbito de las farmacias de todo el país se están juntando en estos días en la ciudad de Mar del Plata y dialogaron con Canal 2 sobre lo que tuvieron que afrontar en sus puestos de trabajo en tiempos de pandemia. Hacemos acá en Mar del Plata la primera reunión del Consejo Directivo a nivel nacional que asisten 32 compañeras y compañeros de todo el país secretarios y secretarias generales donde va a ser como te decía la presentación formal del nuevo Consejo Directivo de FATFA elegido ahora fines de octubre del 2021 en Salta. Y sí, acá me está acompañando el compañero secretario general de FATFA Sergio Haddad y la idea es hacer la presentación y todo el temario de lo que vamos a desarrollar de acá en adelante a partir de estos próximos 4 años. Sergio, bienvenido a Mar del Plata y preguntarle cuáles son los problemas más acuciantes para los empleados de farmacia. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, en general todo lo que los trabajadores hoy de distintas actividades estamos padeciendo, ¿no? El problema de la inflación, el problema de toda esta situación que se da dando donde el salario no rinde como necesitamos para el trabajador y su familia y eso es lo que nosotros vamos a estar ya desarrollando en estas jornadas proyectando para el futuro ya a partir de enero del año que viene iniciar las paritarias, iniciar las conversaciones con los empleadores y bueno, lograr así un buen acuerdo para el trabajador y para que tenga un bienestar, ¿no es cierto? Para él y su familia. Hoy los sueldos están por debajo de la inflación, ¿cómo están? Bueno, nosotros en este último trimestre habíamos ya acordado con la parte empresarial el cierre del año 2021 en enero como le decía recién nos vamos a sentar con ello, vamos a analizar cómo ha sido el 2021 acorde a la inflación que se dio a conocer por el gobierno y analizaremos cuál fue la diferencia y bueno y de ahí en más proyectar el primer trimestre del año porque nosotros estamos realizando paritarias trimetralmente lo iniciamos este año en forma ya virtual como lo veníamos haciendo desde que estuvo el inicio de la pandemia y así fue como acordamos que trimetralmente vamos a ir reacomodando los salarios de los trabajadores. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias desde la mañana de hoy en la ciudad de Mar del Plata hubo dos puntos importantes del microcentro donde se registraron cortes de tránsito y manifestaciones más allá de lo pálido o no que se puede uno cuestionar sobre las protestas y sus motivos lo cierto es que estas situaciones generan muchísimo malestar entre los ciudadanos no solo entre los turistas que vienen a Mar del Plata sino también entre los marplatenses que trabajamos todos los días que cumplimos un horario que nos movilizamos por los diferentes lugares de nuestra ciudad y nos encontramos con estos cortes de tránsito como ven en imágenes por parte de integrantes de organizaciones sociales lo cierto es que la municipalidad de General Puyredón a través de la Secretaría de Seguridad denunció en el día de hoy ante la justicia a estas organizaciones sociales que realizaron durante el día de hoy dos cortes de tránsito a modo de protesta los cortes fueron efectuados en la intersección de avenida Luro y la Costa como ven en imágenes y otro en otro lugar recurrente como es frente al Palacio Municipal en Luro e Hipólito Yrigoyen desde Seguridad remarcaron que ambos hechos encuadrarían en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal que establece que el que sin crear una situación de peligro común impidiera el funcionamiento de los transportes por tierra agua o aire o los servicios públicos de comunicación de provisión de agua de electricidad o de sustancias energéticas será reprimido a tres meses a dos años de prisión asimismo el municipio indicó que se fundamentó este pedido explicando que este delito pone en peligro el orden social la seguridad del tránsito y de los medios de transporte como así también vulnera la seguridad y tranquilidad para el desarrollo de las actividades humanas desde la comuna pusieron a disposición junto con la denuncia los videos tomados por las cámaras del centro de operación y monitoreo pero nos gusta compartir todas las partes de los conflictos es por eso que también dialogamos con algunos de los integrantes de estas organizaciones sociales que nos contaron los motivos de las mismas hablan del reclamo de una canasta navideña también de trabajo genuino en un momento en que en nuestra ciudad hay trabajo se necesitan trabajadores para rubros importantes de la temporada entonces nos preguntamos también si estas personas realmente quieren trabajar o solamente quieren recibir esta asistencia por parte del Estado en reclamo por trabajo genuino en principio y por otro lado que como no hay trabajo genuino que se puedan garantizar las canastas navideñas para todas las familias que hoy no pueden costear básicamente lo que vale una canasta navideña Gonzalo muchas agrupaciones han podido hablar con el intendente y lograr una continuidad laboral en algunos lugares ¿ustedes han podido realizar esto? nosotros venimos trabajando con las cooperativas venimos bajando programas de nación pero del municipio nos cuesta digamos de alguna manera poder tener la continuidad a partir de los trabajos que van saliendo para las cooperativas de trabajo sabemos que hay trabajo sabemos que en el presupuesto se contemplan realizar obras en la ciudad y nosotros tenemos las cooperativas a día y asentadas en la municipalidad listas para trabajar esperamos que nos llamen y que nos puedan convocar a las licitaciones que se hacen ¿qué tipo de trabajo pueden realizar las cooperativas y si pueden ser contratadas por empresas? bien nosotros contamos hoy con dos cooperativas que como lo establece el ministerio están exclusivamente destinadas al trabajo con el estado digamos sea el municipio la provincia o la nación por otro lado contamos con una cooperativa que puede ser contratada por terceros por privados para poder realizar cualquier tipo de trabajo y en cuanto a la capacidad técnica nosotros contamos con un equipo técnico de un arquitecto maestro mayor de obra estudiantes de arquitectura que trabajan y colaboran para poder pensar en que la capacidad técnica pueda ser real para todas las personas estamos transitando el mes de diciembre estamos a 11 días nada más de la noche buena y les contamos que en el paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata en el primer piso como todos los años para esta fecha se encuentra Papá Noel para sacarse una foto con los más chiquitos y también para recibir las cartas navideñas muy buenas tardes todo bien acá compartiendo alegrías con los niños mis queridos amigos muchos visitantes muchos 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 el fin de semana tuvimos un montón y ahora los días de semana a medida que va avanzando el horario vienen un montón de gente de amigos son muchas las cartitas son un montón ya tenemos un buzón lleno y esperemos llenar más y la gente además de pedir seguramente los chicos algún regalito o algo por el estilo algún objeto pide también por un lindo año por un año lleno de esperanza de fe todos todos piden por algo mejor todos piden por una mejoría y eso esa es la idea Papá Noel en la medida de lo posible ayuda a mejorar Papá Noel ¿hasta cuándo va a estar en el paseo? vamos a estar hasta el 24 mismo desde las 12 hasta las 18 horas el 24 y estamos ¿te digo los horarios? dale perfecto de domingo a jueves estamos de los domingos a jueves de domingo a jueves de 14 a 20 horas viernes y sábado de 14 a 21 horas acá en el paseo Valdre ya después el 24 a la noche a repartir todos los regalitos el 24 a trabajar fuerte llevando un poquito de alegría nos encantan esas imágenes nos encanta el espíritu navideño y lo cierto es que este espíritu se vive en el paseo Valdre que además durante este mes hay muchísimas promociones y habrá una noche especial de super descuentos esto se lo estaremos contando en las próximas ediciones de noticias ahora hemos llegado al final de este informativo muchas gracias como siempre por acompañarnos y nos vamos compartiendo en imágenes el pronóstico del tiempo que va a pasar el resto de esta semana en materia climática lindas temperaturas máximas de cerca de 24 grados y sin precipitaciones este es el informe de Canal 2 y nosotros nos reencontraremos mañana les deseamos a todos que tengan una excelente noche ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.